Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Por la fecha 4 del torneo apertura Liga 1 Pecson 2023, la Academia Cantolao recibirá a la Universidad César Vallejo El delfín llega a este partido tras ser goleado 4 a 0 frente a Universitario de Deportes, mientras los poetas piden de empatar 2 a 2 ante Alianza Atlético Este encuentro está programado para el día sábado 11 de febrero a la 1 de la tarde, hora peruana El técnico Juan Carlos Osorio en la mira de dos equipos colombianos Según informó Antena 2, los dos conjuntos que estarían tras los pasos de Juan Carlos serían inicialmente el Junior de Barranquilla El cual no pasa por un buen momento futbolístico con 10 partidos sin ganar Y el segundo interesado sería el Once Caldas de Manizales, cuadro en el que ya supo ser campeón y es querido por la afición Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video